Bueno, en primer lugar, agradecer a John Kepa y a la organización y a todos los que estáis aquí escuchando y también remotamente. Entonces, yo mi ponencia la voy a estructurar alrededor de dos preguntas y luego os contaré algún ejemplo, aterrizándolo un poco, tratando de conectar con la industria local y lo que hablamos de esta parte estratégica de kilómetro cero. Y aquí tenéis la primera pregunta, es decir, ¿es Euskadi un buen lugar para la industria del dispositivo médico? Pues, en principio, la respuesta es obvia porque tenemos una estrategia. En la estrategia de especialización inteligente, la salud personalizada es uno de los ejes. Llevamos más de una década invirtiendo sostenidamente en este ámbito, ¿no? Y podemos ver, Iván también ha comentado algunas cosas, ¿no? En el clúster, pues, cómo está floreciendo. Aquí, Doya, después nos contarás alguna cosa más, ¿no? Pero yo quería incidir en otros aspectos porque la industria del dispositivo médico es un motor de generación de riqueza en Europa, ¿no? Es una industria que fabrica productos de alto valor añadido, productos que se exportan, que se venden globalmente y además es una fuente de riqueza para las regiones que lo fabrican porque ahí tenemos empleo de alta cualificación, ¿no? Entonces, esto se puede ver en algunas regiones europeas. ¿Dónde está el puntero? Aquí, ¿no? Ajuntando. Vale. Vale. Algunas regiones europeas que por tamaño y tradición industrial son similares a Euskadi y en estas regiones ha florecido la industria del dispositivo médico porque tienen, pues, tenemos ejemplos en la Emilia Romana, en Alemania, en Tütinger, en Bioballey, al este de Francia, ¿no? Ahí lo que en estas regiones lo que vemos es que tienen un carácter industrial y tienen un clúster de un ecosistema potente que integra, pues, lo que comentaba Iván, pues, tenemos allí una parte potente de ciencia y tecnología, una parte potente de industria auxiliar y proveedores de fabricación, una parte innovadora de lo que es la investigación sanitaria, hospitales e institutos. Y, vamos, yo creo que en Euskadi estamos también bien posicionados para hacer esa tecnología de kilómetro cero porque a 100 kilómetros a la redonda tenemos estos mismos ingredientes, ¿no? La segunda pregunta que quería lanzar es, volviendo a la tecnología, ¿no? Porque tomando como un ejemplo de nuevos productos que van a venir, ¿no? Pues, lo que hace la tecnología para un producto como ese, ¿no? Pues, imaginaos una tirita inteligente conectada que mide, ¿no? Esto es posible por diferentes tecnologías que lleva integrada, ¿no? En el momento que llegue a un producto. Y esto lo que hace es que el desarrollo tecnológico va a posibilizar estas innovaciones, ¿no? Que tengamos productos así. Pero, quería remarcar alguna cosa que igual es importante porque no todas las cosas que desarrollemos con tecnología nueva van a llegar a productos en el mercado. Ahora, yo creo que estamos en una transacción, además de lo que han comentado mis compañeros de medicina personalizada, pero los sistemas sanitarios están dando el salto de una medicina basada en resultados a una medicina basada en valor. Es decir, de pasar de... Tenemos un sistema que está enfocado a tratar un volumen muy alto de pacientes, pero quizás ahora lo que prima es el valor lo miden los pacientes. Desde ellos es el valor que le dan con la atención y en sus resultados en sus tratamientos al menor coste posible. Y esto es así porque estamos embarcados en unos retos que vienen derivados del cambio demográfico, que nos ponen en cuestión la sostenibilidad de los sistemas, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que ir a este cambio de modelo. Y ahora os voy a contar un proyecto para que veáis algunas cosas de las que estamos trabajando. Es un proyecto que lideramos de TENALIA, pero trabajamos con varios agentes aquí del BRTA, ¿no? Hemos centrado un proyecto orientado a tecnologías de monitorización de diferentes aspectos, porque las nuevas soluciones van a requerir esos datos, esa digitalización, ¿no? Entonces, parte de la medicina personalizada requiere medir otras cosas, ¿no? Pues aparte de complementar imagen, genómica y otros biomarcadores, necesitaremos otras tecnologías. Lo hemos estructurado alrededor de tres casos de uso, ¿no? Tres aplicaciones que son para medir diferentes aspectos que son muy ambiciosas. El primero de ellos es un parche, ¿no? Y entonces aquí tenemos que desarrollar la tecnología que mide que va en el parche y tenemos que resolver algunos de los retos, ¿no? Que hay ahí para poder, por ejemplo, dar el salto de lo que hay ahora, ¿no? Y poder llegar para medir, por ejemplo, hormonas en un parche. El siguiente demostrador en el que estamos trabajando está centrado en medir señales cerebrales. Señales cerebrales, pero fuera de lo que es un hospital, ¿no? En modo ambulatorio, poder medir continuamente, que es un gran reto porque, claro, las señales, digamos, la dimensión de las señales cerebrales es muy pequeña. Entonces, es muy complicado, ¿no? Pero esto, pues sería un gran salto, pues, no sé, para muchos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, el caso de epilepsia, ¿no? Pues personas que tienen epilepsia, un sistema así les puede ayudar a mejorar en la vida diaria. Y el último reto aborda lo que es sensores ingeribles, porque ahí queremos desarrollar esas tecnologías que, en el fondo, van a hacer que pruebas diagnósticas que se hagan en los hospitales te las puedas llevar a casa, ¿no? Y esa es la ambición. Entonces, con esto, al final, volviendo a lo que mencionaba antes del cambio de paradigma, el objetivo que buscamos en estos proyectos no es hacer un sistema que sirva para todo, porque hay que darle en la diana, ¿no? Hay que aterrizarlo a una aplicación que aporte valor y que también sea coste efectiva, ¿no? Con la idea de desarrollar tecnología que transferamos a la industria para impulsar la industria local. Y esto es todo.